Música Se va, por fin vamos a poder ver la omisión, contos un poquito como fue la génesis de esta película Y el proyecto surge hace 5 años a raíz de una foto que encontré en internet En la que se veía una chica cruzando una ruta y en los costados de la ruta estaba completamente nevado y desolado Y esta chica tenía la capucha de la campera puesta y no se le veía la cara Y a partir de esa idea de una chica sola en la Patagonia Argentina Y una chica a la que es muy difícil acceder y que todo el tiempo está como tapada por un velo Surgió la idea de hacer una película que tuviera una estructura que fuera como capas de cebolla Que hay que ir sacando y develando para llegar al corazón de ella Que se rehúsa bastante a que lleguemos Bueno, ¿cómo fue encontrar a esta mujer, a esta chica que es esta cebolla con estas capas que tiene que...? Y fue un proceso muy largo de trabajo con la actriz, con Sofía Brito Estuvimos construyendo el personaje durante dos años Después también de escritura y finalmente de montaje Y a mí me interesaba también construir el personaje de ella desde el rol de la madre Que es un rol que me parece que la película cuestiona bastante Y partiendo de la idea de que, no sé, por ejemplo nosotros como hombres No tenemos un mandato social de ser padres antes que cualquier cosa Y las mujeres sin embargo sí lo tienen Y me parece que esa condena a vivir sus vidas y sus deseos Teniendo siempre como prioridad su lugar de madre Era algo que también nos interesaba construir Como para ir dando diferentes aristas a la complejidad de este personaje Que es bastante más de lo que se ve a simple vista, creo ¿Qué fue lo más difícil de, aparte de la construcción del personaje, de la película ¿Qué fue lo más difícil de filmar allá en el sur? Sí, el rodaje en Ushuaia fue un desafío enorme en todo sentido Filmar 10 o 12 horas por día en la intemperie es muy complejo, muy difícil En términos de equipo también todo el mundo tuvo que poner mucho de sí mismo Y creo que un poco esa aspereza y esa hostilidad del espacio, del entorno y del clima Finalmente quedó impregnada la película Entonces creo que valió la pena ese desafío que nos propusimos al comienzo Bueno, por último, quiero saber cómo fue, cómo la descubrieron a Malena El personaje de Malena es, la película la produce Melanie Shapiro Que es de trapecio cine, que al mismo tiempo somos pareja Y es su sobrina, por lo tanto también la mía Así que teníamos una relación de antes E hicimos varios encuentros entre Sofía, el personaje de Paula, y Malena Y Malena se entusiasmó mucho y la verdad es que fue una actriz increíble para todos Y tenía mucha conciencia de que estábamos filmando, de que estábamos haciendo una película Y al mismo tiempo con mucha naturalidad se desenvolvía ahí en el personaje Bueno, esta es tu ópera prima del largometraje ¿Qué es lo próximo que viene y cómo fue pasar de los cortos a un largo? Y fue un desafío interesante Yo en los cortos que había hecho antes ya había indagado Unos universos parecidos y búsquedas estéticas parecidas Y pasar al largo fue como extremar la apuesta Como esos recursos que aparecían esbozados en los cortos Fue profundizarlos Y la verdad es que fue muy atractivo desde todo punto de vista Y ahora estoy pensando una nueva y empezando a escribir una nueva película Para trabajar también con Melanie desde Trapecio Cine Que se llama El Espacio Sideral Es una película con un clima completamente distinto Transcurre en Buenos Aires en verano Y es una historia mucho más ligera en un punto Pero hay algo de la búsqueda que creo que se mantiene Bueno, felicitaciones Y bueno, nada más que invitar a la gente a que vea la omisión Ahora, ¿dónde la van a poder ver? La omisión se estrena el jueves que viene Jueves 5 de julio En Capital Federal En la sala de Leopoldo Lugones En el décimo piso del Teatro San Martín Y en el Malva Que va a estar durante todo julio Y ojalá que también agosto Y en salas del interior va a estar en Santiago del Estero En Formosa Creo que posiblemente en Mendoza En Córdoba En la sala Google Carril Y esta semana terminaremos de confirmar las próximas salas Bueno, felicitaciones Gracias